Pasan algunos minutos y esta nota hace un par de semanas que la queríamos hacer. El tema fue, bueno, que justo Wander jugaba con Nacional el lunes en el arranque de la semana, por eso la postergamos un poquito, para recibir a los Fonseca. Nicolás a nuestra derecha, volante titular, ha tenido un gran rendimiento esta temporada en Wander. Es una de las revelaciones, es el mayor de los Fonseca, 24 años. Nacido en Italia, jugó en Novara, jugó en el Milan. Y a la izquierda tenemos al goleador, a Matías Fonseca, que debutó ya en el arranque del campeonato, pero que este fin de semana hizo su primer gol, con la camiseta de Wander, frente a Danubio por 1 a 0, 22 años más chico, jugó en el Inter, hijos de Daniel, los dos. Bueno, vamos a arrancar por el mayor, Matías, lo lamento, pero que es Nicolás. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitar, Federico. ¿Todo tranqui? Todo perfecto. Pará, los dos estaban mirando ahí el celular, porque los dos hinchas del Napoli, pero importante. Están los mensajes de los abuelos, de mamá, que son muy hinchas, entonces están pendientes de eso. Y sí, andan escribiendo ahí en el grupo. Hoy era el día. Hoy era el día. Nacían los dos en Napoli. Los dos en Napoli. Los dos nacimos en Napoli, pero nos criamos toda la vida en Como, cerca de Milán. Todavía a media hora de Milán, pero nacieron cuando tu padre jugaba allá en Italia, en el Napoli. No, cuando jugaba en la Juve. En la Juve. Pero mi madre napolitana. Tu madre napolitana. Entonces, no quiso hacer nacer ahí. Ah, el sur y el norte. El sur y el norte. No había chance. En Torino no. Ah, pará, pará. Mirá que este concepto. Esa historia es bien italiana, ¿no? Sí, obvio. Esa división social, digamos, y cultural entre el sur y el norte. Sí, obvio. Antes un poco más, viste, que con el pasar del tiempo, por suerte, las cabezas se están abriendo y ya no hay esa como rivalidad. Sí, futbolística. Antes era también afuera del fútbol. Gracias a Dios se están terminando estas cosas en el 2023. Y sí, mi madre napolitana, hincha a muerte del Napoli, toda mi familia de Napoli. Entonces, quería estar junto a su familia y que los hijos fueran napolitanos. Así que ellos vivían en otro lado y cuando ustedes estaban por nacer. Exactamente. Fue la madre para que nazcan ahí. Exactamente. Qué bien. Vamos a saludar a Matías, así lo metemos en la charla. ¿Cómo andas, Matías? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el gol. Muchas gracias. Vos sos nuevito acá en Montevideo porque llevas tres meses. Él te lleva ya a ventaja un año y pico, ¿no? Yo llevo tres meses. Recién llegué. Recién llegaste. ¿Y te estás adaptando bien? Me estoy adaptando bien, sí. Llevo un tiempo, obviamente, pero viene bien. Estoy feliz, estoy contento. Es mi segunda casa porque... Venían siempre ustedes. Veníamos de vacaciones, más que nada. Y a vivir ahora me tocó por la primera vez. Pero viene bien. Me estoy adaptando 10 puntos. Vos sabés que quería hacer una pregunta porque acá estamos acostumbrados que un muchacho que hace las divisiones inferiores en el Uruguay va a jugar a Europa. Ahora, ¿cómo es un muchacho que hace todas las divisiones inferiores en Europa y viene a jugar en el Uruguay? ¿Cuál es el cambio, la metamorfosis o el cambio que se le genera al venir a jugar acá? ¿Qué atraso esto? ¿Qué mal que está esto? ¿Qué bien que está parecido? ¿Cuál es la reacción que puede tener a la inversa? Porque estamos acostumbrados a que uruguayos vayan de inferiores a primera allá, pero no de inferiores allá a primera acá. ¿Cómo era la diferencia? No, te digo la verdad, me sorprendió mucho. Siempre hubo como esa pasión para el fútbol uruguayo. Siempre como nuestro padre, mi padre y la familia de mi padre, siempre como nos llevaba un poquito a tener ese corazón charrúa. Entonces estábamos un poco pendientes de lo que era el fútbol uruguayo. Y en los últimos años creo que creció mucho. Y nosotros llegamos en una etapa que ya está muy avanzada bajo todos los puntos de vista, como canchas, los estadios, el mismo nivel de juego. Entonces yo no noté mucha diferencia, te digo la verdad. En los vestuarios, en ese tipo de servicios el joven necesita tener. De verdad, por suerte a mí me ha tocado estar en River y después me ha tocado estar en Wander. Dos cuadros muy ordenados, muy con estructura, con un buen complejo, un buen estadio. Entonces, como yo siempre me sentí muy cómodo, nunca sentí esa falta de que tanto se habla acá. ¿Pero hay diferencia? Yo estaba en tercera, capaz le tocó estar en el Inter y capaz era un poquito diferente. ¿Hay diferencia? Sí, seguramente hay diferencia, obviamente con, por ejemplo, yo qué sé, con la primera del Inter, obviamente hay diferencia. Pero me tocó también estar a préstamo a dos equipos de la tercera división en Italia. ¿Dónde estuviste, Matías? Se llaman Pergolestese y Molese. Son dos equipos de la tercera división. Sí. Y nada, la verdad... ¿Y el entrenamiento, la preparación? Y no, muy parecido. La verdad que muy parecido. El nivel está parecido, sino un poquito arriba por la calidad del fútbol. Y la verdad que me encuentro muy bien acá. Un poquito arriba del nivel de fútbol. ¿Del uruguayo o del... Del uruguayo respecto a la tercera división de Italia, por ejemplo. Eso lo noté. El juego de la tercera de Italia es parecido al juego de la primera de Uruguay. El tema es que en la primera de Uruguay hay más calidad a nivel de jugadores. Hay mejores jugadores. Hay ese jugador distinto. Que capaz en Italia es más difícil en tercer encontrar ese jugador distinto. Son partidos mucho más enredados, mucho más difíciles. Las cachas están en estado peor. Todos piensan que van a Italia y que van a Disney. Pero no es así. De verdad, en la tercera de Italia... Hay muchas... Pará, 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 pará. Porque Kessman se ríe. Tercera. Claro, la tercera. Son equipos regionales. Pero ellos estuvieron en primera división. No, primera y segunda. Y te están hablando de una división que empieza a surgir y que las canchas no están tan buenas. Pero bueno sería que nuestra primera estuviera peor que la tercera de Italia. También, perfecto. Quiero decirte que muchos piensan que ellos comienzan a jugar en un estadio maravilloso con una cancha de alfombra roja. Bueno, perdón. Vos en la formativa del Inter eran buenas canchas, buenos complejos. Sí, en la formativa del Inter es impresionante. La formativa seguramente son impresionantes. ¿Y los jugadores campeones en esas divisiones eran mejores que los del Uruguay cuando empezaban a jugar en la formativa del Inter? Bueno, y no me tocó estar en la formativa de los equipos de acá. Así que no sé. Pero seguramente había muchos jugadores de calidad en la formativa del Inter, del Milan, de la Juve, de la Roma. De todo lado había jugadores de calidad. Historia bien distinta. Nicolás, vos llegás primero, vas a River, de repente te toca jugar poco. Y de hecho en River quedás libre. Y prácticamente caí una indefinición. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Me quedo? Sin embargo, hoy en Wander te estabilizaste y sos una de las sorpresas del campeonato por nivel futbolístico, presencia, toque de primera. Manejás un poco la mitad de la cancha de Wander. Hoy te transformaste en una figura del equipo. ¿Cómo fue esa transformación y qué pasó para ese cambio tuyo interno de madurez, de crecimiento, de sentirte dueño de la pelota, de tener confianza? No, yo no quedé libre de River. Bueno, terminó. Tenía un año de contrato, rescindimos porque no estaba tenido en cuenta y me fui a Wander. Daniel Carreño y Mauricio Nani, que son director y ex entrenador, me abrieron las puertas. Y fue como... Yo creo que lo único que me faltaba era un poco la confianza. La confianza del entrenador, el jugar cada domingo. Yo siempre digo que el mejor entrenamiento es el domingo. Vos podés entrenar toda la semana, que es fundamental, sí. Pero jugar todos los domingos, 90 minutos, te genera una confianza, una madurez que no generás en el día a día, generás todo el trabajo que se necesita. El domingo es fundamental para mí. Entonces seguí, en Wander hubo como esa conexión enseguida, llegué, las cosas muy claras, empezaba de atrás, Daniel me dijo vas a empezar de atrás y a la semana estaba jugando. A la semana en vez de jugué... Una semana te duró estar atrás. Jugué, ganamos y empecé a jugar y ahí se empezaron a dar las cosas con Daniel, después vino el Chapa y siguieron los minutos y ahora ya son un par de meses que vengo con mucha continuidad. Pero te sentís como el momento más seguro tuyo. Seguramente, seguramente con más continuidad, con más confianza. Y te entendés muy bien con, por ejemplo, con Cerro, ahí en el medio, hacen una buena dupla. Sí, sí, la verdad que Pancho me ayuda un montón en el día a día y el domingo también encontré una persona de mucha experiencia, muy sano, siempre el consejo correcto, siempre la palabra correcta en el momento justo y la verdad que él también como mucho, como el cuerpo técnico, como otros compañeros que no voy a nombrar porque son un montón, por suerte, referentes positivos que tenemos que me están ayudando a poder disfrutar y aprovechar este momento. Y vos, Matías, con esto de recién llegar y empezar a insertarte en el fútbol uruguayo, ¿cómo llevas esta evolución? Sí, seguramente llevan tiempo pero lo estoy haciendo de la mejor manera y quiero darle la gracia a todo el cuerpo técnico, a todos mis compañeros que me están ayudando, pero la verdad que me encuentro muy bien, me estoy adaptando bien y nada, quiero agradecerle también al Chapa que me está ayudando en este adaptamiento, en este proceso y nada, feliz. ¿Cómo fue hacer un gol ayer en primera división en el Uruguay? Una liberación, la verdad, era bastante meses que no hacía un gol y nada, hacerlo ayer y cerrar el partido fue algo... Un alivio. Un alivio. Pero ¿sentiste que te costó un poquito más de repente meterte en el primer equipo? No, más que nada adaptarme al fútbol uruguayo, o sea, adaptarme al fútbol uruguayo, a lo que pide el fútbol uruguayo, a los compañeros, al modelo de juego y nada, adaptarme un poquito a eso, pero creo que lo estoy haciendo de la mejor manera. ¿Qué tipo de nueve sos vos? Son nueve que le gusta picar hacia la profundidad, me gusta venir a jugar con la pelota, pero me gusta la profundidad a mí, me gusta picar atrás. Las diagonales, las diagonales, atrás de los centrales y por ahí te destacás. ¿Qué tal son los zagueros uruguayos? ¿Son más fuertes, más de pegar, más de marcar, más pegados? ¿Los italianos tienen características de defensa fuerte? Sí, son parecidos, la verdad, son parecidos porque yo, por ejemplo, como he dicho antes que estuve préstamo en tercera división y los defensas son parecidos, o sea, tienen un buen físico y te pegan bastante y te hacen sentir esa experiencia obviamente al joven se hacen sentir lo viejo pero me estoy adoptando bien. Cuando entraste en los primeros partidos ¿te pasó a que alguno ya de una en los primeros minutos te la dio como para de bienvenida? Sí, me pasó con Plaza, me pasó que me dieron la bienvenida, pero bien, es parte del fútbol, es normal. Matías, ¿a vos te tocó compartir planteles en el Inter con muchos crans? Contale a la gente con quienes compartías vestuario y verlos y entrenar con ellos, hubo una etapa que ustedes estaban en la primavera, que también estaban satriano delantero uruguayo y que entrenaban con Lukaku y con varios clamas. A mí me tocó hacer toda la formativa en el Inter y llegar a la primavera que sería como la tercera, eso, y estaba con una, hice dos años en la tercera y el primer año llegó a mitad de año llegó Martín Satriano y de ahí conectamos enseguida, somos re amigos, ayer me escribió, estuvimos hablando y hicimos el otro año juntos, él llegó a mitad de año pero hubo pandemia, así que se suspendió el campeonato y arrancamos de nuevo el año después, hicimos todo el año juntos y en ese año ¿qué pasó? se había lesionado creo Sánchez o Politano, no me acuerdo y nada, y por suerte nos subieron a entrenar y estuvimos compartiendo tres, cuatro semanas ahí con lo mejor de todo que Lautaro, Lukaku y había toda esa gente y era increíble, intentaba siempre mirarlo bien y robarle algo a los jugadores y una experiencia increíble. ¿Y cómo los recibían ellos? O sea, buena onda con ustedes que eran juveniles, llegaban, se acercaban. Todo buena onda, están ahí para ayudarte. te impresionó más? Porque siempre hay uno que vos decís, Pá, este me trató mejor y como persona o que te hayan dado más consejos. Y me ayudó mucho el... Matías Vecino, estuve hablando... Estaba Godín, estaba Godín también y estuve hablando por el poco tiempo que me tocó estar ahí en primera, estuve hablando bastante con ellos y estaban siempre ahí para ayudar y para dar un consejo bueno. ¿Fuiste goleador donde jugaste, hiciste muchos goles o hiciste pocos goles en los equipos que te tocó jugar? ¿Cómo 9? ¿En Italia? ¿En tercera o a ese préstamo? En tercera me hice en dos años como 19, 18, 19 gols en dos años y después me fui a préstamo a la tercera división de Italia, me fui a préstamo, ese año no me tocó jugar mucho y hice un gol y ahora este año hasta mitad de año tuve otro equipo a préstamo y también ahí me tocó jugar más o menos y hice dos goles ahí y después agarré la idea de venir acá y... ¿Y esto cómo lo tomás? ¿Como un relazamiento de tu carrera? ¿Venir acá y empezar de vuelta? ¿Cómo lo tomás? Seguramente sentía que era el momento de dar un paso, un paso diferente en mi carrera, lo estuve hablando con él, con mi padre, con mi madre con toda mi familia y quería dar un paso diferente y quería venir al fútbol uruguayo que siempre lo miré de cuando era chico estaba él también y me habló muy bien del fútbol de cómo era todo acá y nada, decidí dar un paso diferente y por suerte siguieron la cosa y estoy acá. Matías, ¿y vos qué sueño tenés? Porque vos estás hoy capaz que... Nicolás. Nicolás, más afianzado en primera, les llevabas un poquito de ventaja en el tiempo y en el recorrido de estar acá en la capital, ahora te estás transformando figura en Wanders, ¿cómo es el contrato con Wanders y cómo es un poco lo que tenés planificado para vos? Yo tengo contrato hasta diciembre de 2024. Bien, hasta el año que viene. Sí, renové hace un par de meses y sueños hay muchos. Siempre digo que quiero tratar de disfrutar el momento porque en el fútbol es difícil conseguir estos momentos y si no lo disfrutás ya te vas con la cabeza más adelante. No disfrutás el hoy. No disfrutás el hoy y es complicado vivir así. A mí no me gusta y entonces nada, pero obviamente hay sueños jugar en un equipo de élite, llegar a la selección, tanto de esos sueños que para mí son objetivos y espero ir hacia eso. Su papá se formó en Nacional. ¿Qué relación tienen ustedes con Nacional? No, obviamente la familia tiene esa cercanía al club, nosotros estando ahí como te digo nosotros no estábamos tan pendientes de lo que pasaba acá, sí, pero obviamente al no vivirlo de cerca es distinto, obviamente está esa cercanía, mi padre Nacional le dio todo a mi padre, lo hizo crecer como jugador y lo lanzó en el fútbol y entonces está ese agradecimiento y ese cariño y esa cercanía pero obviamente al estar en Italia es diferente. Nicolás te vi un gran partido contra Nacional para mí fuiste el mejor jugador de la cancha inclusive a Mendes del resultado jugaste alguna vez con tu hermano ¿cómo te entendés futbolísticamente con él por haber jugado en Italia los dos y haber jugado al fútbol profesional en Italia? ¿Cómo te le vas con él futbolísticamente? Sí, creo que se nos cumplió un sueño el jugar juntos es la primera vez que nos toca no sé cuántas veces nos va a tocar en la carrera entonces también disfrutar eso y me encanta porque como dijo él él es un delantero que sí le gusta venir a jugar pero le gusta todo el tiempo atacar los espacios en la profundidad y a mí me gusta ese tipo de atacante porque me da ese pase hacia adelante que capaz a veces puede llegar a faltar poca característica de jugadores a mí me gustan más los jugadores así entonces bueno ayer nos ha tocado compartir con Plaza Racing y ayer y ayer lo busqué dos o tres veces en alguna jugada no se dio gracias a Dios se dio con el pase de Nico Alvarez y la mandó a guardar y creo que fue el momento más feliz de mi vida seguramente creo de nuestra porque es el sueño cumplido jugar junto y gritar el gol de mi hermano para cerrar el partido inexplicable una pregunta para los dos y vamos un poquito hacia atrás en el tiempo ¿cómo empezaron a vincularse ustedes italianos los dos con el fútbol uruguayo de niños ¿qué miraban? ¿miraban todo el fútbol de tu viejo les inculcaba mirar o les salía a ustedes también mirar fútbol el de acá? no siempre fue por mi viejo obviamente al tener muchos jugadores acá en su época en su época que tenía no sé tenía todos los jugadores acá entonces era normal estar un poquito más pendiente mi padre no es mucho de mirar fútbol igual mira nuestro partido el de algún jugador suyo pero no es de mirar mucho fútbol pero estábamos pendientes de eso de los jugadores de mi padre mirábamos partido cuando estábamos con él siempre nos tocaba mirar partido y siempre hubo esa conexión además teniendo familia aquí en Uruguay y viniendo uno o dos veces por año a pasar las vacaciones también capaz cada tanto se iba a la cancha a ver la selección o haber partido en el centenario y siempre fue una conexión muy linda ¿vos Matías? ¿ese vínculo? igual lo mismo lo mismo estuvimos siempre juntos de cuando somos chiquitos y siempre fue fue gracias a mi padre empezar a mirar y apasionarse el fútbol uruguayo lo único que quedaba era que fueran jugadores de fútbol o en algún momento dudaron o pensaron otra carrera o estudiar otra cosa o siempre fue la pelota y el fútbol no había otra cosa en casa había solo pelota comida y pelota no hubo otra era imposible había que estudiar siempre había que estudiar había que terminar los estudios y para jugar a la pelota se terminaron y después estaba la pelota pero no en ningún momento pensaron en otra carrera nada siempre querían ser jugadores de fútbol Matías vos elegiste la posición en la cancha de tus padres número 9 sí él capaz jugaba un poquito más atrás era ahí y no te vi jugar a vos todavía me gustaría verte jugar en algún momento él jugaba más de atrás ¿te habló tu padre sobre esa posición para recomendarte para hacerte digamos saber lo que él pensaba sobre eso que sabía él también? siempre cuando hablamos de cuando soy chiquito siempre me ayuda me da consejo me dice cómo posicionarme a dónde atacar cómo meterme en la cancha de quedarme tranquilo cuando estoy con la pelota de cubrirla bien y todo consejo que me da y que me ayudaron mucho no sé si está en Montevideo ¿te fue a ver ayer? no no está en Montevideo ahora ah no está en Montevideo ahora no ¿te pidió que le mande algún para verte? no no él está en Río y creo que se o sea se miró el partido ahí por la televisión ¿no te llamó? sí sí ¿qué te dijo? no me felicitó estaba muy contento estaba contento por los dos y una alegria enorme ¿quién tiene más de él futbolísticamente? a ver vos jugaste por él está bien pero de repente no sé en la parte técnica ¿quién siente que tiene alguna cosa de él? físicamente capaz yo soy más parecido porque mi padre siempre fue un poco más delgadito un poco bueno yo no soy muy rápido pero un poquito más solo el tema físico porque después no tenemos nada que ver los dos somos de derecho él físicamente más toro yo juego de cinco entonces creo que nadie se parece a él y los dos derechos ninguno sale zurdo ninguno dicen que los zurdos son distintos pero no tocó lamentablemente en ese aspecto ¿qué les sorprendió del día a día acá en Montevideo en Uruguay? ¿qué les gusta? me gusta por ejemplo en nuestro día a día me gusta mucho ir a entrenar porque estás ahí con los compañeros y es como estar en familia estás ahí te estás riendo estás hablando de cosas así de cualquier cosa pero es lindo ¿te sentís cómodo en el vestuario de Wanda? sí, sí obviamente y es muy lindo porque compartí con todo momento lindo antes después del entrenamiento salís a comer te juntás para tomar un mate entrenás juntos el doble horario y es lindo se disfruta ¿te integraron bien? sí, sí muy bien ¿y cuando no entrenan? ¿qué actividades tienen? nosotros por ejemplo cuando tenemos el día libre vamos a hacer un desayuno tranquilo con un mate estamos ahí hablando estamos por ejemplo por la Rambla en este tiempo me hizo conocer mejor a Montevideo porque yo no la conocía todo muy bien claro venías de vacaciones pero de repente no visitabas lugares me hizo visitar mucho Matías y Felipe se alimentan Matías y Nicolás Matías y Nicolás perdón Matías y Nicolás se alimentan a las costumbres futbolísticas italianas alimentación o a las uruguayas que de repente pueden ser algo distintas creo que capaz que es igual y yo estoy equivocado viste que siempre se dice que cuando el uruguayo va para Europa cambia cambia la alimentación se la hace cambiar el club entonces lo que apunta Alberto es si encontraron diferencias si mantienen las tradiciones de la alimentación de Italia por ejemplo yo creo que igual como te dije el fútbol ha evolucionado tanto que ya también los jugadores italianos los jugadores de españoles uruguayos saben lo que tienen que comer y es bastante parecido después si hay costumbre como en Italia el domingo te come un plato de pasta y acá te comes un asado pero ante los partidos de verdura arroz y pollo creo que más o menos en todo el mundo la alimentación más o menos es parecida a nivel futbolístico en Italia y acá bien se habló en el vestuario de Wander de la llegada de Bielsa a la selección lo hablaron ahí entre los jugadores en la cortita vos y qué les parece no se habló mucho no se habló mucho yo he hablado con Cerro que ha tenido varios compañeros que han estado con él y todos dicen que es el mejor entrenador que tuvieron entonces está siempre esta referencia de todos todos los jugadores que tuvieron a Bielsa y dice es el mejor entrenador que tuve en mi vida eso es lo que me ha comentado Cerro que ha tenido varios compañeros pero después no se ha hablado mucho porque todavía falta que sea oficial no sé cómo es pero está ahí entonces no más ver la noticia capaz en las redes en internet por periódico pero no hablar mucho bien vos hoy dijiste me encantaría dentro de mi sueño poder jugar en una selección eso si pudieras mantener el nivel y después salís al exterior y jugás y consolidás debe estar dentro de los desafíos de cualquiera de los dos el ponerse la celeste ¿no? si hoy es un sueño de la celeste no hay duda que es la celeste o es la churri no 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 hay un tema bien nuevo que es el de Rettegui por ejemplo Rettegui esperó 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 lo llamaron de Italia y ya jugó un partido oficial por los puntos ya no puede ir para Argentina ¿dónde se paran ustedes con ese tema? y creo que en el momento que va a tocar si Dios nos permite vamos a elegir en ese momento creo que nos sentimos tanto italiano como uruguayo está esa cercanía mucho a la selección uruguaya por el tema de mi padre obviamente al haber jugado viste que todo dice José Fonseca el gol de la Corea en el año 90 entonces está ese cariño pero en el momento que se hará vamos a ver que va a pasar creo que falta mucho todavía ¿tiene un contrato parecido con Wander? tú hasta el 2024 ¿y tú igual? yo también los dos juntos es el mismo contrato dos años de contrato perfecto eso les da tranquilidad de estar acá un tiempo pero el fútbol es muy dinámico ¿no? y tener a tu viejo que aparte es contratista ¿les maneja a Erlán la posibilidad de las transferencias? sí, todo él todo él a mano del viejo o sea que eso también bueno puede a ver a medida que va jugando va rindiendo él mismo también puede empezar a recibir alguna propuesta para salir ¿hablan con él sobre destinos sobre posibilidades de dónde ir después de acá de Uruguay? él trata de hacernos disfrutar de no de no llenarnos la cabeza de otras cosas porque viste que después si estás enfocado y escuchás muchas cosas a pesar que vos no quieras puede ser que te desenfoque entonces está ese trato entiende cuándo decir algo cuándo no decir y ahora creo que nos quiere hacer disfrutar aparte que compartir lo más lindo que nos pasó en la vida entonces yo quiero estar con él ahora acá no quiero separarte me gustaría irme al exterior pero quiero aprovechar o sea te gustaría quedarte un anito más por lo menos para disfrutar del día a día no sé cuánto vamos a ver porque no depende de mí depende de cómo se ven las cosas y obviamente si llega algo interesante importante es normal que la carrera son momentos también viven cerca pero no juntos muy cerca pero no juntos o sea cerca significa uno arriba y otro abajo exactamente y el mayor ¿controla al menor o el menor controla al mayor ¿cómo es ahí la situación? creo que un ida y vuelta cada tanto soy yo que lo cuido y cada tanto me cuida él ¿y quién va más? él a mi cuarto todo el tiempo eso siempre suena fija entre los hermanos siempre hay uno que cae más que el otro estamos más en mi apartamento sí no pero estamos todo el tiempo juntos compartimos cada cosa ahora compartimos también con la llegada de la pareja de él la verdad que estamos estamos muy felices de estar juntos y lo estamos disfrutando al máximo para contar porque tenés novia italiana tengo novia italiana que está presente acá en el estudio está en el estudio tengo novia italiana y hace 6 años que estoy de novio hubo ya que era chiquita tenía 16 16 cuando la conocí prematuro prematuro bien de bien sí me enamoré me enamoré claro prematuro Alberto a los 16 y está en pareja espectacular sí sí no o sea ojalá ¿y la traes acá a vivir a Montevideo o te vino a visitar? no, ella me vino a visitar me vino a visitar por suerte pudo venir a visitarme y tenía tiempo libre ¿de qué ciudad es ella? no entendí ¿esa de qué ciudad? de Como de donde vivimos nosotros cerca de Milán la conocí ahí ¿cómo es vivir en Como? es divino es divino la verdad que es divino un lugar divino y crecimos ahí claro y nada está muy lindo el lugar ¿les gustaría volver a vivir a Como? ¿para vivir o...? la idea es volver a vivir es volver a vivir ahí viste que la vida no se sabe lo que va a pasar pero es que pasa que la carrera de eso de acá del Prado ese va a ser un tema claro un tema importante pero no la idea es volver ahí porque además tenemos toda nuestra gente y es casa viste que casa vos te podés ir a cualquier lado pero después casa es casa para el uruguayo es Uruguay para el italiano es Italia ¿qué te dijeron en Italia los jugadores que jugaron contigo cuando dijiste me voy al Uruguay a jugar al fútbol? no no me dijeron nada de particular porque obviamente no conocen bien el fútbol uruguayo los jugadores de allá no saben mucho y nada yo le comenté le dije agarro una elección de vida quiero cambiar quiero dar un paso diferente y nada y todos me dijeron nosotros estamos contigo si estás feliz nosotros estamos contigo y nada bien de bien y la familia ya sigue todo ahora de Wander ¿no? son todos hinchos de Wander ahora abuelos tíos primos ¿cuántas familias tienen allá en Como? no en Como tenemos solo madre y amigos madre y amigos después toda mi familia de parte de madre está en Nápoli vive en Nápoli que es una hora de avión más o menos cuando vamos ahí nos vemos ahí ¿y ahí de cuánto me estás hablando? somos varios una linda banda seremos no sé ¿cuántos somos? 15 por ahí somos muchos y están todos pendientes de Wander ahora todos de Wander y vos hoy decías algo que está bueno de repente el napolitano es muy especial el napolitano es muy de Nápoli en el sentido como no le toque Nápoli al napolitano no le toque Nápoli no le toque el Nápoli no no te pelea entonces nada nosotros tenemos también un poco eso porque como te dije esa batalla que hubo entre Norte y Sur por muchos años lastimó a la gente más del Sur porque siempre como fueron los del Norte a como sentir superiores y los del Sur sufriendo un poco eso y nuestra familia era parte entonces como un poco de rivalidad no hay pero ¿cómo se dice? se creó se creó se siente un poquito y por suerte ahora es solo futbolística ¿y qué es para ustedes Maradona? porque de repente no lo vieron jugar sin duda que no lo vieron jugar pero saben lo que causó en la ciudad nombrá Maradona en Nápoli llora la gente a mi abuelo le tocó ir al estadio todos los partidos de Maradona mi tío era fotógrafo de Maradona mi padre conoció a Maradona y fue al Nápoli como reemplazante de Maradona y bueno no hay palabra Maradona es Maradona claro dijiste que tu tío era fotógrafo de Diego habrán crecido escuchando anécdotas de Diego ustedes también era fotógrafo la cancha igual afuera pero lo conocía mi tía se sacó varias fotos mi tío un fotógrafo muy importante en Nápoli iba en esa época iba al estadio y todos los partidos él era uno de los fotógrafos principales y hay fotos de todo tipo Nico y Matías ¿cuántas veces vieron el gol de tu viejo a Corea? ¿cuántas veces? y más de 100 seguramente más de 100 seguramente ¿te acordás ahí una referencia de la primera vez que lo viste? ¿eras muy niño? te digo la verdad la primera vez no y de haber llegado hace muchos años pero no me acuerdo sé que lo vi muchísimas veces ¿y estaba en posición adelantada? un poquito no me parece un poquito con Barce pero no había ya estaba ya pasó hace 33 años qué maravilla bueno mirá justamente es un placer saludar a Daniel Fonseca que está en Río de Janeiro vamos a saludarlo porque debe estar muy contento de escucharlos hablar y sobre todo de ver el nivel de solidez y también de bueno de lo que es la actualidad de ustedes dos ¿cómo andás Daniel? ¿todo bien? ¿qué tal Federico? ¿cómo andan? ¿qué tal? buenos días para todos ahí bueno un placer estás ahí en Río de Janeiro vos sí que la pasás mal y bueno intentamos trabajamos un poquito e intentamos disfrutar mucho ya soy un poco viejo ya estoy cansado de viajar por el mundo está perfecto bueno ¿qué significa Daniel tener dos hijos jugando en primera división? bueno Nicolás con el nivel que está teniendo actual Matías ahora con el gol que hizo ayer ¿cómo lo estás disfrutando a la distancia? de una forma imaginate un poco lo que lo que todo padre sueña primero es que los hijos sean felices independientemente de lo que hagan obviamente ellos aman y tienen esa pasión por el fútbol desde pequeño desde cuando me pateaban en la iglesia que yo los sábados me ponía de golero y ellos reventaban la iglesia a pelotazos y bueno desde chico ellos siguieron un poco el camino mío la pasión mía digamos y bueno yo estaba yo estaba re seguro que tenían cualidades como para poder hacer un camino y bueno y consideré que en un momento le dije vamos a Sudamérica vamos a Sudamérica que les va a dar experiencia que van a salir de Italia que van a crecer como hombres que van a madurar y bueno y gracias a Dios junto a la madre desde chico nosotros siempre le imploramos estudiar crecer madurar tener información en la computadora que si no estudian de nada sirve jugar a la pelota y bueno y estoy orgulloso como la madre como toda nuestra familia estamos orgullosos de tener dos pibes que realmente es un placer escucharlos y es un placer poder intercambiar este opinión y también varias veces he discutido porque ellos se creen que ya están grandes y bueno y papá no es verdad no es así bueno nada pero eso es lo lindo de lo nuestro nuestra relación de ida y vuelta y tal solamente felicidad ayer fue un día muy especial muy emocionante por todo lo que pasó por Facundo Milán que también otro pibe que merece otro crack un goleador increíble que bueno que no ha tenido el camino que se merecía hasta ahora ahora se está encaminando y estábamos todos felices imagínate el nivel de Nicolás que está adquiriendo este y que Matías bueno ayer le tuvo la oportunidad de entrar y lo hizo muy bien y bueno esto recién empieza y hay que seguir todos los días y lo que yo más admiro de ellos es que ellos son profesionales increíblemente cien mil veces más que yo ellos comen duermen y viven para el fútbol entrenan un día a la mañana con Wander y de tarde de repente los ves en el gimnasio haciendo gimnasia compensando yo no sé todo el misterio que hacen los deportistas de hoy pero bueno yo los admiro sinceramente porque han madurado mucho y bueno ese es el camino para poder empezar a que a que los frutos den ¿no? ¿cuántas veces viste el gol Daniel ayer de Matías en la hora? no lo vi soy feliz no sé yo lo vi a mí basta verlo una vez y ya entendí como define pero tuvo una velocidad absurda muy buena él hace los movimientos en profundidad de forma impresionante y de verdad es un pibe que siempre va va puede errar una vez pero va a la segunda va a la tercera hasta que bueno hasta que lo logra y cuando ya había debutado ahí con Wander le habían sacado una pelota un cabezazo al último minuto un manazo metió el arquero impresionante y no había tenido la suerte que se podía tener en ese momento pero yo estoy tranquilo con Mati también porque es uno que no desiste que va y que va a ser su camino también obviamente recién empieza recién son los primeros partidos ayer fue le fue todo bien bueno hay días que le va a ir un poco un poco peor o barra un penal o barra un gol no importa mañana otro día y seguimos para adelante ¿no? ¿sabés que recién le preguntábamos a los dos si tenían alguna cualidad tuya futbolística ¿no? y bueno los dos me dijeron que no porque no hay ninguno zurdo los dos son derechos uno juega en la mitad de la cancha el otro juega arriba pero es más tiene un físico totalmente diferente ¿vos con quién te identificás un poquito más o les ves cosas alguno ya sean personales o futbolísticas? no no sé si futbolísticas yo no sé si futbolísticas pero sí creo que tienen la inteligencia este ¿cómo puedo decirte? este la inteligencia de comprender los movimientos de comprender el partido de comprender los movimientos de entender las cosas yo creo que tienen esa parte mía si bien no tienen mis características esa parte que ellos piensan que es lo mejor en ese momento creo que los dos puede ser que sea una de las características que nos parecemos matías matías es bravo bancar a papá cuando te das consejo de nueve mirá que yo ya definí así mirá que yo hice todos estos goles mirá que yo fui crack hacerme caso ¿cómo es eso? me pasa muchas veces que por ejemplo había una jugada y él dice mirá tenía que hacerlo así es tan fácil y se ríe y yo le digo bueno vos lo hacías tranquilamente a mí no me sale como vos no soy igualito a vos así que me cuesta me cuesta un poquito capaz hacer lo que hacía vos y nada estamos siempre ahí riendo pero después cuando hay que hablar en serio me da siempre los consejos perfectos y yo voy entendiendo y voy intentándolo todo el tiempo ¿contigo es exigente? siempre fue bastante exigente pero creo que del lado correcto del lado sano porque siempre desde chico nos dijo que teníamos mucha calidad y que si era esto lo que queríamos en nuestra vida teníamos que hacerlo muy seriamente creo que lo estamos haciendo y sí está pendiente de todos los partidos de cada detalle y es el primero en festejar y es el primero en darte cuando hay que dar pero es lo lindo de nuestra relación como dijo él es ahí de vuelta muy directo que capaz cuando tenés capaz un empresario que no es de tu familia no está esa conexión directa y además a él que fue lo que fue futbolísticamente Nicabellar sí aparte yo creo que la exigencia hace a la perfección y a la excelencia en cualquier rubro en la vida en general no solamente en el fútbol Daniel recién decías que este paso de venir a Sudamérica y venir a Uruguay los iba a afianzar también como hombres fue difícil tomar esa decisión como familia y ellos también individualmente como jugadores salir de Italia y venir a Uruguay sí a mí me costó el divorcio prácticamente porque mi mujer no me habla pero bueno se saquen los bebés de al lado pero bueno fue una decisión difícil no fue fácil pero lo entendieron yo creía que era el camino justo ellos tenían que salir de Italia o sea para jugar en una fe de los cuales no le daba nada no le alimentaba nada no podían crecer no iban a mejorar y yo ya hacía dos años que le venía diciendo dos años y medio hay que ir a Sudamérica hay que ir a Sudamérica ustedes van a salir de Italia van a crecer como hombres van a sufrir van a llorar van a extrañar y bueno de eso se trata lo que me pasó a mí para ir a Italia que lloré por ocho meses que extrañaba mi familia que extrañaba mis amigos bueno lo mismo le tenía que pasar a ellos para que crecieran desde el punto de vista humano y que bueno que después hicieran lo que saben punto gracias a Dios lo están demostrando está yendo bien esto recién empieza hay que seguir todos los días pero yo estaba reconvencido que era el camino justo bueno parece que adiviné entonces ahora estamos todos contentos sinceramente muy bien Daniel te mandamos un abrazo te felicitamos por los chiquilines un abrazo grande y bueno éxito un gracias a ustedes gracias a ustedes por darle tanto cariño y un abrazo fuerte para todos un abrazo gracias que personaje ¿no? buen personaje ¿no? no la verdad que un orgullo todos te preguntan ¿te pesa el apellido? ¿cómo va a pesar? todo lo lindo todo a pesar que él es papá no es Fonseca es papá es otra cosa Fonseca es otra cosa y lo que hizo solo nos genera un orgullo enorme como dijiste cuántas veces viste el gol y cuántas veces vi los videos de todos los goles de todo el tiempo y que la gente me hable de él me encanta hablar de él me encanta y creo que fue de cómo fuimos criados de él de mamá siempre mucho amor mucha unión familiar y de eso va viste que está mucho el personaje el futbolista como la carrera que hace pero ¿cómo es como viejo en el día a día? ¿es tipo piola exigente pero cercano? ¿cómo es en eso? es siempre cercano está para todo lo que sea está siempre ahí y tenemos una relación increíble o sea estoy muy orgulloso de ser su hijo y como decía él del lado futbolístico no me siento mínimamente en competencia con él es solo un orgullo y él hizo su camino y yo tengo que hacer el mío está buenísimo muy bien bueno tenemos yo a él no lo vi al centro delantero no lo vi jugar pero al volante que lo vi jugar si se juega todos los partidos así quedate tranquilo que te va a ir muy bien muchas gracias bueno gracias Nico gracias Matías tenemos regalos para los dos a ver Javier sí señor tenemos un pack de nuestros amigos de Yerba Arminio el sabor original del mate para su próxima compra un voucher valor 100 dólares de eShop Miami además una canasta con excelentes productos Campo Sur vinos finos gentileza de familia Traversa y un par de lentes de nuestros amigos de Optica Alcalá bueno gracias chiquitines que disfruten del domingo muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno nos estaremos viendo nos estaremos viendo gracias Matías muchas gracias la llevas a almorzar ahora sí ahora vamos a almorzar juntos elegí un buen lugar una buena pasta no pasta no una buena pasta todavía no lo tengo elegido pero ahora vamos comenzado comenzado sí te gusta y toma pate y ahí acompaña me parece que no no le gustó mucho ya probó más o menos ¿paleta o haces la tuya? no entendí paleta es una palabra muy antigua todavía todo no tengo o va solano o va acompañado claro si vos vas tipo viste que van los dos en pareja y va el tercero ahí tipo mosca o este a veces cuesta a veces dale vení no vayan tranquilos disfruten disfruten pero pero mucho pasamos también mucho tiempo juntos y la verdad que se pasa increíble gracias gracias